El Espíritu Santo 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 viene y reposa sobre ti Él se muere con el caos de tu vida Sobre todo el grande abierto en ti Y la palabra es la paz, el pobre a mi Dios El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti